hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game bienvenidos a este vídeo especial en el cual vamos a celebrar que el canal ha cumplido cinco meses y que hemos superado los 200 suscriptores pero primero como siempre dentro intro bueno pues chicos como hemos dicho es un vídeo especial hoy es 27 de marzo de 2016 hoy el canal cumple cinco meses la verdad parece poco tiempo pero pero para mí ha sido mucho tiempo porque el canal ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos cinco meses hemos crecido muchísimo y sobre todo eso es gracias a vosotros sin vosotros sin todos los que estáis ahí cada día viendo los vídeos suscribiéndolos mandando mensajes comentarios likes el canal no podría estar online porque no estaría la audiencia que es básicamente para la que hago el canal que es para vosotros estamos creando nuevas secciones aparte de todas las que hemos creado a lo largo de este último mes vamos a crear análisis cine una sección pues donde vamos a hablar de las últimas noticias del mundo del cine también hemos decidido crear que hemos estrenado hace unos días a mí nos una sección donde vamos a hablar pues de algunas aplicaciones que salgan que salgan para ellos un poco innovando cada día y dándonos pues cosas que pueden llegar a entreteneros que os gustan y opinión y análisis que un poco es para lo que para lo que está el canal hemos conseguido superar a día de hoy estamos en más de 40 mil visitas la verdad más de 40 mil visitas es muchísimo muchísimas gracias a todos por este apoyo sobre todo y hemos conseguido superar la barrera de los 200 suscriptores ahora mismo cuando esté grabando este vídeo estamos en 202 203 suscriptores aproximadamente y bueno hemos subido muchísimos muy de hemos subido creo que unos 60 suscriptores con respecto al mes que al mes pasado estaría genial yo me lo propongo como meta estaría genial celebrar los seis meses nuestro primer medio año vamos a poner la meta por encima de los 250 suscriptores estaría estaría bastante bien muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito este último mes gracias por seguir en el canal y me alegra de que os guste de que guste el canal los vídeos y más y al resto que ya estabais suscritos igualmente muchísimas gracias por seguir ahí porque lo que he dicho al principio sin vuestro apoyo sin vuestro día a día en el canal el canal pues no podría estar y no podría asistir porque básicamente lo hago pues pues por vosotros así que nada muchísimas gracias y ya sabéis si os ha gustado este vídeo dale al like si no os habéis suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play game y el próximo vídeo que salga play game chao chicos